En la reunión que sostendrán los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, deberán acordarse temas migratorios, pero también tratarse cuestiones de las armas que ingresan de forma ilegal a México, ya que Estados Unidos no tiene control, señaló el diputado federal del Partido Acción Nacional, Carlos Valenzuela. El tema de poder legitimar a los mexicanos que viven en el extranjero, poder concretar esa reforma migratoria que tanto hemos exigido en México desde hace muchos años y que este sería un buen momento para evitar con eso tantas deportaciones que se están viviendo y para evitar hechos lamentables como los muertos en San Antonio, Texas, hace algunas semanas. Referente al tema comercial, expresó que el país del norte anunció la eliminación del horario de verano y en caso de no homologarlo, habrá pérdidas millonarias para México. Nosotros como país debemos de tomar una decisión práctica, sobre todo para todos nuestros estados fronterizos, todas las ciudades que tienen maquilas en la frontera y que los horarios comerciales y los horarios de operación podrían afectarse teniendo pérdidas millonarias para ambos países en el caso de que México no homologue su horario con Estados Unidos. Indicó que además seguramente se tratará el tema de las energías limpias, ya que muchas empresas han detenido inversiones por falta de certidumbre en México. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.